¡Niño, racha! Hoy presentamos el fin del mundo. Hoy 23 de septiembre es el fin del mundo, mocosos. En cinco minutitos. Arrepiéntanse de sus pecados. En el perro, mejor actualicen el rata chat. Trae nuevos memos y funciones pro. ¡Te estés anunciando, Rodolfo! Pero es el fin del mundo. ¿Qué tiene? Bueno, eso sí. Abrázame, papacito. Sí, papu. Es pecado abrazarse. ¡Cállate tú! Al día siguiente. Ya es domingo 24 de septiembre. No pasó nada. Bajen el rata chat. ¡Cállate ya! ¿Qué hacíamos en la escuela el sábado? ¿Por qué no nos fuimos a la casa? Por noob. Bajen el rata chat, perros. ¡Que ya! ¡Los trolié, pendejos! ¡Huevo! Además ya los había matado en el eclipse, cabrón. ¡Te quiero mucho, diosito! ¡Cállese, pinche perdedor! ¡Pues sigas de una vida, güey! ¡Tú eres mi vida, señor! ¡Qué asco me dan mis groupies, cabrón! ¡Dan de la verga!